Dedicamos nuestro ensayo semanal en esta ocasión a la última evolución del Subaru Forester, con tecnología al gusto actual. Es la cuarta generación del Subaru Forester que iniciaba su comercialización allá por 1997 y que ahora sustituye a la del 2008 con una ligera renovación estética que se produjo hace dos años. Subaru ha comercializado unas 700.000 unidades del Forester en todo el mundo desde su lanzamiento en el citado 97, de ellas más de 6.000 en nuestro país. Respecto al modelo al que reemplaza, tenemos que decir que es más largo, más ancho y más alto, teniendo también mayor altura libre al suelo, 22 centímetros frente a los 21,5 anteriores. Hay disponibles cuatro niveles de equipamiento, Sport, Sport Plus, Executive y Executive Plus. El habitáculo del Forester transmite la misma sensación en general que otros modelos de Subaru. Todos los mandos tienen buen tacto y las piezas encajan a la perfección. No hay materiales blandos, normalmente más agradables al tacto que los duros, pero los duros que hay parecen robustos y de buena calidad. Todas las versiones llevan, como mínimo, siete airbags, incluido uno para las rodillas del conductor, sistemas de ayuda de arranque y descenso en pendiente, reposacabezas activos en las plazas delanteras, climatizador, barras en el techo de color negro o plata en función del nivel de equipamiento, asientos con calefacción y llantas de aleación de 17-18 pulgadas. El Forester es de los todoterrenos más grandes por dentro, tiene un maletero de 505 litros, 55 más que el modelo anterior y además es posible ampliar la capacidad de carga abatiendo los respaldos de los asientos traseros en una proporción 60-40, llegando en este caso a los 1.564 litros disponibles. También dispone de un gran espacio longitudinal en las plazas delanteras y traseras, la anchura es muy buena y no así la altura porque el techo solar resta unos centímetros muy valiosos. Los asientos del Forester son cómodos y aunque los delanteros no tienen los contornos muy marcados, sujetan bastante bien. La posición de conducción, por su parte, también es buena. Hay disponibles tres motores Boxer, uno diésel de 2 litros y 150 caballos, que fue el elegido para nuestra prueba, y dos de gasolina de 2 litros y 150 y 241 caballos. De estos dos últimos, el primero es atmosférico y el segundo sobrealimentado mediante un turbocompresor. Los 150 caballos de la unidad ensayada por motor en marcha daban la talla en todo momento, respondiendo bien al acelerador, con buena capacidad de recuperación en marchas largas, aunque algo ruidoso a baja velocidad y cuando se acelera con decisión. Antes de llegar al corte de inyección, avisa al conductor mediante un pitido. Este motor diésel estaba asociado, en nuestro caso, a un cambio manual de 6 velocidades y tiene un diferencial central de acoplamiento viscoso que reparte el par en una proporción 50-50 entre ambos ejes. El Forester tiene un tacto muy agradable en carretera, es satisfactorio por su buena relación entre comodidad y estabilidad. La suspensión filtra bien las irregularidades y sujeta correctamente la carrocería. No hay movimientos de balanceo o cabeceo ostensibles que puedan perjudicar el confort de los ocupantes. La estabilidad lineal es buena, igual que el tacto de la dirección. El consumo medio obtenido en la prueba se sitúa entre los 5,6 y los 5,7 litros. En definitiva, podemos decir que el nuevo Forester ha mejorado versiones anteriores, adaptándose a la tendencia actual del mercado, que se sitúa para un vehículo de su tamaño y peso en torno a esos mismos 150 caballos. Con 4,59 metros de longitud, el Forester está entre un Land Rover Freelander 2, por ejemplo, y un Hyundai Santa Fe, y tiene también entre esos modelos y el Mazda CX-5 o el Ford Kuga, sus principales adversarios en el mercado.